Escúchame, te quiero hablar Ya estás cansado de caminar Piensa un momento en los demás Los que dejaste y aún esperando están Yo como vos también partí y no escuché No quise ver que atrás dejaba mi libertad Mi esencia, mis amigos, mi casa, mi hogar Por eso vuelve a casa, hermano, vuelve a casa Hermano, vuelve a casa Que allá esperando están Vuelve a casa, hermano, vuelve a casa Hermano, vuelve a casa Que allá esperando están Escúchame, no pienses más Estás a tiempo de regresar A lo que es tuyo, a lo que fue Un día tu alegría, tu verdad, tu fe Yo como vos también partí y no escuché No quise ver que atrás dejaba mi libertad Mi esencia, mis amigos, mi casa, mi hogar Vuelve a casa, hermano, vuelve a casa Hermano, vuelve a casa Que allá esperando están Vuelve a casa, hermano, vuelve a casa Vuelve a casa, hermano, vuelve a casa Vuelve a casa, hermano, vuelve a casa Que allá esperando están Vuelve a casa, hermano, vuelve a casa Vuelve a casa, hermano, vuelve a casa Que allá esperando están Vuelve a casar, que allá esperando está 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 No, no pienses nunca que yo te mentí, yo cuando dije amarte lo sentí, equivocado no sé que te amé. Hoy en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar. Yo no sé si te busqué por soledad o por qué, tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal. Yo simplemente te necesité. Y ahora que estoy solo, en el silencio de este cuarto vacío, recuerdo todas nuestras cosas, nuestro primer encuentro, nuestro primer día, nuestro primer beso, nuestras primeras caricias, tu vergüenza y la mía, y tu risa, y tu risa. No, no pienses nunca que yo te mentí, yo cuando dije amarte lo sentí, equivocado no sé que te amé. Hoy en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar, como quisiera volver a empezar, pero yo nunca supe más de ti. Hoy en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, No te pongas triste Triste Te irás, no me iré Así será Después de hablar de ti, de mí Es mejor que terminemos sin hacernos mal Hasta ahora ha sido hermoso para que fallar Te irás, me iré Así será Sin un adiós Sin un porqué Sin rencores, sin reproches Sin dolor, en paz No olvidemos que estuvimos hasta ayer Enamorados 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 Es mejor así Enamorados 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 Enamorados